Durante una intervención de la Contraloría General de la República al proyecto La Casa en el Aire, el cual tiene problemas de diseño realizado por la Universidad Nacional, se firmaron tres acuerdos para lograr que la obra sea una realidad y se entregue este año. Lo importante de hoy es que se ha adquirido un compromiso para que tanto la Alcaldía como la Gobernación busquen los recursos adicionales, los pocos que sean o los muchos que sean, para poder garantizar que la obra se va a acabar a tiempo para el 31 de diciembre. Ante el delegado de la Contraloría General de la República, Ricardo Galindo Bueno, el gobernador Franco Valle y el alcalde de Bayú Paragusto Ramírez Uía se comprometieron en buscar los recursos que se necesitan como adición para evitar que el Museo del Maestro Rafael Escalona quede en el aire. Total tranquilidad con el proyecto Casa en el Aire, ya hoy tiene un avance del 49.2% con solo un anticipo del 40% de la obra. Hay unos compromisos claros a partir del día lunes que se hace todo el balance de obra, el 1 de septiembre, el 2 de septiembre estaremos junto con el señor gobernador haciendo los reajustes presupuestales para que a más tardar 30 de diciembre esté al servicio de la comunidad de esta obra tan importante. La Casa Museo del Maestro Rafael Escalona será uno de los sitios más visitados de Colombia, por supuesto el más visitado de Bayú Paragusto. Así que creo que ha sido un espacio importante donde se despejan las dudas, donde se le aclara a cada uno de los miembros de la comunidad con la verdad, con lo que está documentado, con lo que reposa en el sistema de información de la Contraloría, del DNP. Así que un mensaje, por supuesto, de tranquilidad, un mensaje de confianza y que por supuesto, como lo hemos hecho junto con el señor gobernador, esta obra se terminará y se entregará antes que se termine nuestro periodo constitucional al 31 de diciembre del 2019 para el servicio y el bienestar de la comunidad. Se estima que se necesitan cerca de 2 mil millones para finalizar la obra con los ajustes que se le debe hacer a los diseños iniciales. La obra, según el contratista, tiene un avance del 49%. Como han podido observar, en nuestro mercado campesino consigue frutas, verduras, carne, cerdo, chivo y comida rápida. Es un delicioso arroz de pollo que vende nuestra compañera más conocida, la mona y el arroz de lisa. Marca Partido Verde número 15, seré tu concejal el 27 de octubre, tu gestor comunitario.